¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Dani y en este video les voy a enseñar a hacer almohadas. Vamos a hacer almohadas que están increíbles, tres ideas diferentes. Y pues pueden ser para tu cuarto, para tu cama, para tu sala, para un regalo. Y están súper fáciles de hacer, o sea, tienes que irte a comprar los materiales, te instalas en tu cuarto y ya, dejas que tu creatividad fluya. Y pues bueno, espero que les guste mucho este video y les voy a enseñar los materiales que necesitan. Para la primera idea lo que vamos a necesitar va a ser relleno para almohada, medio metro de tela negra, silicón caliente, un recipiente con agüita, una esponja, un pincel y pintura acrílica de estos colorcillos. Tenemos nuestra tela y vas a doblarla a la mitad, así. Y ahora vas a pegar estos dos lados. Aquí está el doblez y esto lo tenemos que dejar así. Y vamos a esperar a que se enfríe. Lo que ahora voy a hacer es, en este plastiquito voy a ir poniendo cada color de las pinturas acrílicas. Y vamos a esperar a que se enfríe. Para la segunda idea de las almohadas lo que vamos a hacer es con nuestro papel de transferencia que es transfer paper o esa cosa Vamos a imprimir unas imágenes que te gusten mucho Yo en el video anterior les enseño como hice esta mano de Fátima que quedó muy bonita Y les voy a recomendar que antes de imprimirlo hagan una prueba porque si no les puede pasar algo así Entonces bueno, les voy a enseñar que vamos a hacer ahora Ya que tenemos nuestras dos imágenes recortadas lo que hice fue buscar dos blusas, playeritas, lo que fuera de algodón que ya no utilizará Y primero voy a empezar con la de color azul Voy a recortarla todo esto La voy a voltear y ahora voy a pegar solamente este extremito Vamos a esperar a que se seque un poquito Y mientras con la otra blusa voy a hacer exactamente lo mismo Y listo La voy a doblar otra vez Y vamos a pegarla Ahora vas a agarrar tu primera telita nueva Y la vamos a voltear a hacer Agarras tu dibujo Y ahora lo vamos a aprovechar ¡Gracias! 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 Para la última idea lo que hice fue también tomar un pedazo de tela Y meterle todo el relleno de almohada que me sobraba Y lo que hice fue tomar pintura blanca y rosa Y fui dando brochazos a mano libre Primero de rosa fuerte y le fui combinando blanco poquito a poco Y este fue el resultado Esas fueron las tres ideas de las almohadas A mi me encantaron La verdad es que Wow No pensé que iba a quedar tan cool Bueno ojalá se animen a hacerlas Y ya saben que si se animan Les dejo mis redes sociales en la cajita de aquí abajo Y me pueden seguir y me pueden enseñar Por favor se los pido Y ah les quería contar algo súper Súper importante y emocionante que me pasó Ahí les va La Fórmula 1 lanzó un concurso En el que pintabas el casco Del mexicano Checo Pérez Y bueno de todo México quedaron cinco finalistas Y yo quedé Quedé y estoy súper emocionada y súper agradecida Y les quiero pedir a todos ustedes Ya sea si votaron o no votaron Que los que no han votado por favor me ayuden a votar Les voy a dejar también aquí en la cajita El link de la página para que voten Y para las personas que ya votaron en serio Muchísimas gracias No saben que emoción se siente Y me digan Ya voté por tu casco Se siente increíble Y pues muchísimas gracias Por favor si no has votado Ayúdame a votar por favor Te lo pido Estará increíble de verdad Y bueno la página es www.ahr.mx Te va a abrir una ventanita roja Que dice participa y vota Si creo que dice eso Ya le das click Y votas por mi casco Que es en blanco y negro Que es como Bueno mi estilo de arte Que creo que ya lo conocen Se llama Sentangle Race Muchísimas gracias por haber escogido Ver mi video Espero que les haya gustado Que les sirva de inspiración Que se motiven para hacer algo diferente Algo que lo hayas hecho tú Y bueno Les mando un beso enorme Y pues nos vemos La próxima semana Adiós De eso comprar una almohada Que te va a salir en mil pesos Las tres ideas Chao chao chao